Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automotor Y bueno, ahora les voy a hablar de este motor tipo V8 en miniatura que gira a más de 12.500 revoluciones por minuto y tiene un sonido alucinante Y bueno, con un precio que es de menos de 1.800 euros se puede construir a mano y se puede alimentar con nitro para dar como resultado un bloque tipo V8 pata negra en miniatura Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, todo buen coleccionista de automóviles que se precie tiene alguna miniatura de coches a escala real Sin embargo, los auténticos Pretorhead hace mucho tiempo que también descubrieron los motores de miniatura Bloques de pequeña escala que se pueden construir desde cero y que aparte de eso funcionan y suenan prácticamente como un motor de tamaño real Bueno, y es por eso gustan tanto modelos como este FSB800 que es un motor tipo V8 a 900 grados que tiene 28 centímetros cúbicos marca Toyan Que es capaz de girar a 12.500 revoluciones por minuto y tener como potencia 4.3 CD Y bueno, no es desde luego una potencia como para ponerlo a correr en algún vehículo Pero si lo alimentan y lo encienden suena realmente bien para ser un motor diminuto de escala 1.10 Bueno, el mejor ejemplo de aquello se tiene con este video de un youtuber llamado Johnny90 Que no lo conozco, ni siquiera tengo suscripción a ese canal Que muestra todo el proceso montaje desde el mismo unboxing al arranque y sobre revolución de este motor Para presumir de un sonido de un motor tipo V8 americano de pata negra pero con versión reducida Y pese a ser tan pequeño este kit cuesta menos de 1.800 dólares Algo así como 1.500 pesos chilenos Al cambio con un motor bastante sofisticado posee refrigeración con agua Carburadores dobles También posee árboles de leva accionados por correa Y una bomba de agua accionada por el cigüeñal Para hacerlo funcionar se necesita nitrofuel De momento es la única alternativa a combustible con la que este pequeño motor puede cobrar vida Según explica el tamaño de este bloque Lo hace perfecto para crear un Muscle Car radio controlado a escala 1.7 a 1.5 Aunque por el momento la empresa responsable de estos motores no posee ninguna propuesta de huésped Así que se tendrá que adaptarlo por sí mismo al coche que más le guste Y bueno, por el momento no existen versiones con cigüeñal plano Pero sí hay otras opciones V8 estilo hot rod con carburadores dobles Incluso algunos poseen sobrealimentación Aunque otros profulsores de tipo 4 cilindros como V2 o V4 Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao